¿Qué es la Ciencia Económica? Buenos días, soy Miguel Nina, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y bueno, siempre en estas épocas del año, siempre tratamos de mirar hacia atrás para ver qué hicimos buscando a ver si hay un balance positivo o no de nuestra gestión y en el caso particular de Ciencia Económica nosotros consideramos que hemos tenido un balance muy positivo en nuestra facultad hemos podido implementar el plan estratégico prácticamente con un alto porcentaje de ejecución este plan, si bien fue una guía para nosotros nos permitió ver cuáles son las áreas clave que tiene la facultad nos permitió ver cuáles son esos sectores específicos en donde debemos poner más acento pero además el plan estratégico nos permitió avanzar en un proceso de descentralización o desconcentración de algunas actividades y esto nos permitió crear el área de aseguramiento de la calidad nos permitió trabajar fuertemente en lo que es investigación hoy tenemos convocatorias propias de proyectos de investigación de la misma forma hemos trabajado con proyectos de extensión con asignaciones financieras de recursos propios de la facultad es decir, que hemos trabajado bastante en ese sentido con el área de calidad también con el área, hemos creado un área de capacitación que lleva cuatro meses ya y hemos capacitado a más de mil personas que son graduados y no graduados de acá de la ciudad y como una forma de vincularnos no solamente con el graduado sino también con la comunidad en general y que es comunidad no universitaria en general nosotros consideramos que el balance nuestro fue positivo desde el punto de vista financiero hemos estado bastante bien en nuestra facultad desde el punto de vista académico hemos acreditado la carrera de contador y estamos trabajando fuertemente en lo que son los nuevos estándares para las carreras de grados y estamos trabajando también en un proceso de certificación de calidad con la gente del consejo de decanos de todo el país y hemos trabajado fuertemente también en lo que es investigación y extensión o sea que el balance para nosotros es positivo algo muy importante que hemos dejado hoy es la apertura prácticamente ya el doctorado regional en ciencia económica con orientación en administración en contabilidad y en gestión pública está con un grado de avance muy importante esperamos poder presentarlo a Coneo en marzo o abril del año que viene y esto significa un logro muy importante por supuesto al hablar de balance como consecuencia del cierre de un año implica también ver un poco el futuro tenemos muchos proyectos para avanzar en el año 2024 consolidar lo que ya se ha hecho avanzar en la creación de la escuela de gobierno que está un equipo trabajando terminar de presentar estos procesos de acreditación para el doctorado regional también estamos trabajando para el año que viene con una propuesta de doctorado con la Facultad de Humanidades es decir, tenemos bastantes proyectos para el año que viene también hay que decir que todos estos objetivos que nosotros hemos cumplido todos estos logros son factibles gracias al apoyo de la gente gracias al apoyo de los docentes de los no docentes del personal en general y mi agradecimiento obviamente a ellos al Consejo Directivo de la Facultad que siempre acompañó nuestras propuestas y aprovechar en esta oportunidad de desearles que pasen una feliz Navidad con sus familias con sus seres queridos y esperamos que el año 2024 sea un año de mucha esperanza de mucha fe y esperamos también que la realidad política lo permita creo que hay grandes desafíos para el año que viene para el sistema universitario para la Universidad Nacional de Salta y para nosotros como Facultad que creo que vamos a avanzar hacia ello de manera satisfactoria Korea y y ha no y ¡ ¡Suscríbete al canal!